Muy buenos días a todos. Muchas gracias a las organizadoras por invitarme a participar en este prestigioso y multitudinario evento. Y muchas gracias también a Fermín por ser tan amigo como siempre y darle la enhorabuena por su comisionado. Y es importante que entiendan que él antes era comisionado para la tecnología, con lo cual realmente tiene mucho que ver el mundo actual con el mundo de la responsabilidad social corporativa, con el mundo de los ODS y con el mundo de la tecnología. No sé si reconocen esa imagen. Es un dibujo de Gabriel Zayas, un gran dibujante de cómics, homenajeando a Robert Beatty, el androide de Blade Runner. En el año 1982 Ridley Scott filmó una de las películas más maravillosas de la historia del cine, en donde avanzaba un futuro posapocalíptico y ese futuro posapocalíptico ha llegado. Porque cuando en 1982 Blade Runner hablaba del futuro, el futuro era en noviembre del año 2019, que es justo el año en el que desaparece también Ruther Hauer, el protagonista de la película junto a Harrison Ford. Un mundo posapocalíptico, un mundo con contaminación, un mundo donde el planeta estaba absolutamente inhabitable y solamente habían podido quedarse en el planeta los pobres, los tuyidos, la gente que no había podido irse al exterior a encontrar una buena vida. Era un mundo en donde había una lluvia permanente, en donde no existía casi el sol tapado por la contaminación, la pobreza se había extendido por un montón de barrios, haciéndolos cada vez más peligrosos y haciendo cada vez más macrociudades, un poco también en el estilo del juez Dredd de Carlos Ezquerra, también aragonés, también zaragozano, desgraciadamente fallecido también el año pasado, en donde las ciudades solamente existían grandes ciudades, Megacity 1, Megacity 2 y todo lo demás era un páramo. Ese 2019 que estamos ahora, pues desde algunos puntos de vista no es tan diferente de ese que imaginó Ridley Scott y que retrató en su película. Esta es una imagen de China actual, esta es otra imagen de China también actual. Tenemos problemas como la contaminación, como la vivienda, como la masificación y por eso alabo el gusto al gobierno de Aragón que tenga el comisionado de los ODS pero también que tenga el comisionado de vertebración de territorio porque en muchos casos, como muy bien decía también Fermín, no solamente se trata de tener palabras bonitas sino de pasar a la acción y pasar a la actividad. Y claro, la tecnología tiene mucho que decir en esto y cuando nos enfrentamos a los cambios lo primero que tenemos en cuenta son los riesgos a los que nos enfrentamos y muchas de las personas que estamos en el planeta hoy en día tenemos realmente miedo a la tecnología porque realmente existe una probabilidad de que en los puestos de trabajo, que es aquello en lo que los seres humanos tenemos una faceta personal pero tenemos otra faceta profesional y cada vez en el mundo moderno va a estar más interrelacionada tenemos miedo a perder nuestro puesto de trabajo por culpa de los robots. No digo yo que vaya a ser esto como Terminator, que vayan a conquistar el mundo, pero sí que es cierto que existe una probabilidad cierta de que nuestro puesto de trabajo tradicional sea sustituido por un robot. No hay más que ver el número de robots que se han implantado en la economía actual con la disminución de puestos de trabajo en el sector manufacturero. Es obvio que existe una perfecta correlación inversa entre unos y otros. Existen páginas web en donde te calculan directamente la probabilidad que tienes de perder tu puesto de trabajo. Si alguno de sus hijos quiere dedicarse al sector hostelero de comida rápida, pues no creo yo que sea una buena recomendación por parte de ustedes, sus padres o ustedes, sus maestros. Porque realmente existe un 94% de probabilidades de que en un cortísimo plazo esos puestos de trabajo se amorticen. Recientemente tuve la oportunidad de estar en Japón y yo acudí a bares en donde solamente había robots. Es verdad que había una persona, más bien porque te atendiera y porque te ayudara un poco y más que más porque te diera un poco de cariño, pero el resto estaba todo hecho por robots. Los economistas tampoco salimos muy bien parados. Existe un 43% de probabilidades de que los economistas que trabajamos en puestos de trabajo tradicionales, nuestros puestos de trabajo desaparezcan. Aquellos puestos de trabajo que puedan hacer las máquinas, la inteligencia artificial, las tendencias de datos, en muchos casos van a desaparecer. Mis inicios profesionales fueron como broker. Hoy en día los sistemas automáticos de toma de decisión son mucho más eficientes a la hora de gestionar riesgo, rentabilidad, volatilidad, que los propios seres humanos que entendemos también tenemos una serie de sesgos que nos impiden ser absolutamente eficientes. Con lo cual los economistas también nos lo tenemos que hacer mirar. Sin embargo, hay otras profesiones como aquellas destinadas a derechos humanos, a temas sociales, a temas medioambientales, a temas educativos, en donde realmente existe un nicho de empleabilidad muy potente. Y es aquí donde el tercer sector, no solo la administración pública, sino el tercer sector, o actividades culturales, o actividades sociales, pueden encontrar su verdadero paradigma, más allá del tradicional concepto de mecenazgo, de solidaridad, de caridad, etc. Fíjense que, por ejemplo, aquellos que quieran destinarse a educación especial o que quieran personalizar la educación van a tener un gran campo para poder desarrollarse profesionalmente. Estoy pensando, por ejemplo, imagínense aquellas personas que quieran enseñar español a personas que vengan de fuera. Bueno, pues que duda cabe que para integrar a las personas el idioma es fundamental. Oye, ¿por qué no enseñar español a todos aquellos que vienen de fuera? Ahí tenemos un montón de puestos de trabajo que se pueden poner en valor. Pero, claro, esto no es fácil. Existen aguas también procederosas, existen pasadizos, existen subterráneos, en donde al final todos tenemos que encontrarnos una salida. Claro, cuando hablamos de cómo queremos que sean nuestros estudiantes del futuro, que lógicamente todos queremos que tengan, pues eso, inteligencias múltiples, que sean empáticos, que sean capaces de tener flexibilidad hasta los problemas. Entendemos que la sociedad es global, entendemos que la sociedad es diversa, entendemos que la sociedad es compleja, entendemos que la sociedad es volátil, entendemos que la sociedad es caótica, pero realmente en muchos casos me da la impresión a mí que caemos siempre en el paripe, en el postureo, que dicen los modernos, en donde no sé cómo lo ven ustedes a este personaje, pero yo lo veo como un snob, no lo veo como alguien que realmente pueda solucionar los problemas. Y la vida realmente, no sé su experiencia personal, pero la mía personal es que para conseguir lo que he conseguido me ha costado muchísimo esfuerzo. Y hablaba Fermín del tiempo que llevo yo trabajando temas de responsabilidad social corporativa y yo creo que realmente sé más por viejo que por diablo. Pero realmente sí que es cierto que ha habido una serie de personas históricas que siempre hemos tenido esta sensibilidad de entender la lógica de los mercados más allá de la lógica financiera y de ser capaces de gestionar el concepto realmente importante, que es el de impacto. El impacto es la clave de los negocios sostenibles. Yo estoy convencido que cuando montaron la empresa que ha contaminado de Lindano todo Sabiñánigo, yo entiendo que estarían todos encantados. El ayuntamiento encantado, los empleados encantados, los comerciantes encantados, todo el mundo estaría encantado. Era una empresa, llegaba allí, ponía puestos de trabajo, pagaba impuestos, consumían, todo maravilloso. Pero claro, cuando se fueron y dejaron el chandrillo que dejaron, pues realmente el impacto fue muchísimo más negativo que el impacto positivo que había generado a corto plazo. La clave es ser capaces de medir ese impacto, no simplemente el tema financiero. ¿Ustedes han intentado montar una estantería de Ikea o una simple silla de Ikea sin mapa? Yo sí, y la monté al revés. Había un 50% de probabilidad de que la montara bien y un 50%. El caso de mi padre es distinto. Mi padre siempre la monta mal y nunca mira el mapa. Podría ser que la probabilidad le llevara a que alguna la montara bien. Pues no, en el caso de mi padre siempre la monta mal. Simplemente con tener un mapa te soluciona muchos problemas. ¿Por qué? Porque con un mapa sabes a dónde vas. Claro, hay mapas y mapas. Yo me gusta que mis hijos experimenten, que sean observadores de la realidad. Pero desde luego este mapa del fornite no creo que sea el mapa al que todos nos tenemos que dirigir. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy placentero jugar al fornite, pero hay otras actividades que, aunque cuesten un cierto esfuerzo, posteriormente aprenderán a descubrir otros placeres. Hay veces que los mapas los encontramos de suerte. Yo en el colegio, el profesor de arte que tenía en mi colegio, para promocionar mi amor al arte, intentó matematizar mi conocimiento de tal manera que me dijo mira, si tú eres capaz de ir a ver exposiciones de arte, museos, salas de galería, galerías de arte en Zaragoza, por cada exposición que tú veas yo te voy a poner un punto positivo. Parece lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que los niños somos más listos que los profesores. ¿Qué es lo que hacíamos los niños? Si a mí me premian por ver muchas galerías de arte, ¿qué es lo que creen ustedes que hicimos? Íbamos corriendo a todas las galerías de arte, cogíamos los catálogos y a por la siguiente. De tal manera que tenemos un taco entero de exposiciones que en teoría habíamos visto, pero que no habíamos disfrutado ni habíamos comprendido. La matematización, la financiarización de ese tipo de actividad consiguió su efecto opuesto. Es decir, que yo no solo no disfrutara del arte, sino que al final, bueno, pervirtiera el objeto final que era que el profesor que me quería inculcar ese amor por el arte. Pero no todo es negativo, porque la vida es caótica, pero también en la vida existe la serendipia. Gracias a este recorrido por las diferentes galerías de arte de Zaragoza, yo conseguí ubicarme en Zaragoza y yo conseguí entender, abstraerme de lo que era Zaragoza y pude utilizar mi conocimiento, dónde estaban situadas las galerías de arte, para moverme tranquilamente por Zaragoza. Un ejemplo de movilidad urbana también, en mis tiernos 15 años. En cualquier caso, a la hora de poner los mapas, lógicamente parece claro que tenemos que establecer prioridades. Y en función de esas prioridades, tomamos unas decisiones. Lo urgente, lo importante, pero realmente tenemos que establecer prioridades. Y ni más ni menos ese mapa estratégico, discúlpeme el lenguaje empresarial, en el sector de la administración a lo mejor podríamos hablar de estructural, de largo plazo en definitiva, son los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, para mí que llevo ya 25 años en la profesión, pues claro, 2030 me parece la vuelta de esquina. Sobre todo los que tengan un poco en torno a mi edad, 50 años, en donde los años ya parecen casi como semanas, que van pasando rápidamente. Bueno, pues realmente nos encontramos en este aspecto. Máxime cuando venimos de la cumbra de París, como muy bien decía Fermín, y ya hemos perdido ya una serie de años en donde tenemos que ponernos las pilas directamente. Una serie de objetivos sostenibles que se pueden resumir en el número 17, que es el de las alianzas. ¿Y las alianzas qué significan? Que aquí estamos hablando de transversalidad. Gran parte de mi labor profesional se dedica al mundo de la responsabilidad social corporativa, pero aparte de eso soy un gran amante de los cómics, vamos, un friki, para que nos entendamos. Y además tengo un cierto interés por todo el tema de la discapacidad, tanto física como intelectual. Al final, ¿qué aporto yo a este tipo de eventos culturales o sociales? Desde luego mi capacidad de gestión, mi supuesta capacidad de gestión. Esos aspectos económicos son los que me han permitido a mí desarrollar otro tema de pasiones o otro tema de inquietudes, de tal manera que mi personalidad no se podría ver completa, estrictamente limitada al caso financiero. Pero fíjense la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible. Es imposible cumplimentar uno, dos o tres. Todos deben ser cumplimentados. Si no se cumplimenta uno, es absolutamente imposible cumplimentar el otro. No sé si conocen a Catherine Schweitzer. Catherine Schweitzer fue la primera mujer que corrió una maratón en el año 1968 en Boston. Y ustedes dirán, ¿y por qué no corrían las mujeres maratones antes de 1968? ¿Por qué no querían? ¿Por qué no le gustaban? ¿Por qué preferían cocinar? ¿Por qué preferían tener a sus hijos? Bueno, podría ser, pero el caso es que estaba prohibido. De hecho, cuando el juez de la carrera observó que había alguien que estaba infringiendo las reglas, lo primero que hizo fue intentar expulsada de la carrera. Inmediatamente muchos de los participantes defendieron a Catherine y Catherine acabó la carrera. Sin embargo, fíjense cómo Catherine, que es una mujer joven, físicamente está muy bien, es un atleta, y hay otros participantes que van por detrás de ella. Con lo cual a todos, egoístamente, les hubiera interesado que Catherine fuera expulsada de la carrera. ¿Por qué? Porque automáticamente habrían avanzado un puesto. Si hablamos simplemente en términos de competitividad, hubieran estado muchísimo mejor posicionadas en esa carrera. Pero yo me he inventado una historia. Ese señor que está defendiendo a Catherine resulta que entendió que era injusto que Catherine no corriera la carrera. Y ese señor que, a pesar de todo, ya ven que físicamente está peor que Catherine, me he inventado yo, que quedó por detrás de Catherine, con lo cual a él, egoístamente, le hubiera interesado que Catherine fuera expulsada. Pero él pensó que era injusto, con lo cual la defendió. Bueno, pues ese señor, pasado el tiempo, se casó, tuvo hijas. Las hijas también adquirieron su pasión por el atletismo y por correr. Y como él defendió a Catherine y a partir de ese momento las mujeres pudieron correr, sus hijas también pudieron correr las maratones. No me digan que no es una historia bonita. Es una historia inventada sobre todo porque ese señor que está defendiendo a Catherine era su novio. Pero no me digan que no es una historia bonita. Al año siguiente, como ya era legal que las mujeres corrieran, pues Catherine y el juez no tenían ningún problema en darse un abrazo, en darse un beso y estar tan rica. Vete, es decir, no era algo personal, era simplemente... El objetivo de desarrollo de las mujeres, el objetivo de género, realmente puede empezar por temas muy sencillos. ¿Por qué no puede haber una Barbie astronauta? A lo mejor hace 50 años era inconcebible, pero ¿por qué no puede hoy en día haber una Barbie astronauta? ¿Cuál es la medición de si realmente existe brecha o no? Pues esto, por ejemplo, es el despacho de abogados cuatro casas, uno de los más prestigiosos del mundo, en donde realmente vemos que no existe a este nivel una brecha salarial. Hay veces que las explicaciones se deberán a otros factores, pero desde luego no tanto para el género, porque en diferentes puestos de trabajo, en diferentes edades, en diferentes condiciones profesionales, categorías profesionales, los puestos de trabajo varían muy poquito, en ocasiones a favor del hombre, en ocasiones a favor de la mujer. Lo que sí que es cierto es que si esta extrapolación de este gráfico lo llevamos a las empresas, por ejemplo, del IBEX 35, nos encontramos con mucha diversidad. Es decir, existen empresas cotizadas en bolsa, las más grandes de España, en donde no existe esta brecha salarial y existen otras en las que existe muchísima brecha salarial. Esto es algo lógico. Realmente aquí el problema, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha insistido en ello, el problema no es tanto en que hay empresas que son muy buenas y empresas que son muy malas, es que todavía no existe coherencia a la hora de medir este tipo de datos, ya que llamamos realmente brecha salarial. Es decir, bajo mi punto de vista y bajo las críticas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todavía mezclamos churras con merinas a la hora de establecer este tipo de datos. Pero fíjense que esto no se puede ligar el tema de la brecha salarial, el tema de género a nivel internacional, si no entendemos también el problema del agua. Es decir, esta imagen que en España nos parece absolutamente diabólica, es una imagen habitual en otras partes del planeta. Y efectivamente, la solución al problema de las enfermedades como la diarrea o de problemas como la defecación al aire libre, que hoy en día practican más de 200 millones de personas en todo el planeta, pues podría ser una instalación de depuración de aguas, de potabilización de aguas como la que tienen aquí. Pero a lo mejor es mucho más sencillo atacar directamente el problema de la movilidad de estas mujeres que van a buscar el agua a cientos de kilómetros. Porque, ¿cómo podemos solucionar el problema de género en este tipo de países? Cuando es en este trayecto cuando las mujeres sufren la mayor violencia sexual. Cuando las mujeres son las... Las niñas son las que tienen que ir a buscar el agua y son los niños los que se tienen que quedar en la escuela. Con lo cual, las niñas son las que no acaban la educación y los niños sí que acaban la educación. Con lo cual, si son los niños los que acaban la educación y las niñas no, ¿quiénes ustedes creen que tienen más oportunidades de integración en el mercado laboral? Pues algo a lo mejor tan sencillo como inventar una carretilla en donde, por lo menos a corto plazo, estamos optimizando los viajes que las niñas tienen que hacer. Y evitamos que en vez de hacer 27 viajes, pues tengan que a lo mejor 4 o 5 y ya vamos un poco arañando los tiempos. Es decir, los grandes problemas tienen grandes soluciones, pero desde luego no vamos a despreciar las pequeñas soluciones que pueden poner también, añadir probabilidades al final al éxito. ¿Y qué decir de la contaminación en el planeta? ¿Qué decir de las playas como están en muchas partes del mundo? ¿Qué decir del plástico que inunda muchas partes del planeta? Pues desde luego podemos solucionarlo a base de voluntariado corporativo que muchas empresas están desarrollando ya. ¿Saben ustedes cuál es el riesgo número uno que se lee en la memoria de sostenibilidad de Coca-Cola? Precisamente el plástico. Su proyecto más importante se llama Mares Circulares y tiene el objetivo explicitado públicamente de reciclar el 100% de las latas de Coca-Cola que se emiten, que se producen. Y esto es un programa que lógicamente trasciende a lo que nosotros podríamos establecer como una marca de bebidas gaseosas, de bebidas como queramos, ya trasciende al concepto de venta pura y dura. Podemos solucionar el tema del plástico a través de voluntario corporativo, pero ¿por qué no también drones? ¿Por qué no también drones que nos sitúen exactamente donde estén los diferentes plásticos y a partir de una geolocalización podamos acometer su recogida de forma adecuada? ¿O por qué no también la aspiradora marina de plásticos que ha creado una criatura que ahora tendrá 25-26 años que se llama Boyan Slat que ha diseñado un prototipo para recoger este tipo de plásticos y que está testándose para, lógicamente, no afectar al fondo marino, a las especies marinas, etc. Y todos y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Les he puesto aquí, a modo de curiosidad, mis viajes por España durante este año y les he puesto el medio de transporte que he utilizado y lo que he contaminado. Tengan ustedes en cuenta que yo soy una persona legal. Es decir, yo todos esos viajes he pagado la gasolina, he pagado el coche, he pagado el vete del AVE, he pagado el vete. Es decir, soy legal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que he querido ser responsable porque con esos viajes que yo he hecho he ofrecido una serie de servicios económicos que he contaminado. Es decir, para hacer esta ponencia de aquí no he contaminado nada. ¿Por qué? Porque he venido andando desde mi casa. Pero si hubiera venido en coche yo tendría que haber colocado ahí los kilómetros que he hecho en coche, haber calculado el gasto que he tenido en gasolina, cuánto de ese gasto corresponde a emisiones de CO2 y a través, en concreto en mi caso, de la plataforma 0CO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo, invertir un dinerito en realizar un proyecto emprendedor que emita oxígeno de tal manera que compense lo que yo he contaminado. Es un ejemplo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Más ejemplos, por ejemplo, yo me dedico a ver qué actividad asociativa tengo. Pues como pueden ver, el mundo del cómic está muy presente en mis participaciones asociativas, así como también en otro tipo de ONGs o actividades profesionales. Por otro lado, también estoy mirando aquí así, me cenazgo en productos culturales. Espero que este importe de este gasto quede aquí y no trascienda a oídos familiares, porque toda esa es la pasta que me he gastado yo en TVOs durante los últimos años. He querido entender que gracias a esas pequeñas microaportaciones he podido financiar que se desarrolle un abro cultural, sobre todo en el mundo del TVO. E individualmente, desde el punto de vista personal, existe otra iniciativa también de la Fundación Ecología y Desarrollo que se llama Por el Clima, en donde todos y cada uno de nosotros podemos medir lo que estamos contaminando y podemos ponernos objetivos para dejar de contaminar a través de una serie de buenas prácticas. Unas buenas prácticas que son tan sencillas como intentar compartir coche. Yo le soy sincero que en muchos de mis viajes despilfarro cuatro asientos, porque los que hago en mi coche particular me es difícil encontrar personas que me puedan acompañar ese viaje de tal manera que podamos compartir no solamente el gasto de la gasolina, sino también las emisiones de CO2 y podamos repartirlas. Por ocurre, sí que es cierto, utilizar el tren porque es el medio menos contaminante de todos, pero en definitiva me es difícil encontrar esa compatibilidad. En el caso de la Administración Pública, fíjese cuántos funcionarios, cuántos maestros, por ejemplo, hacen rueda para acudir a diferentes pueblos. Eso que al principio solamente es una actividad meramente económica, vamos a ahorrarnos el máximo dinero posible, deberíamos medirlo también en términos de vamos a contaminar lo menos posible, de tal manera que la Administración Pública entienda el importe real de ese esfuerzo que se están haciendo los profesores. Los profesores no están solamente ahorrándose un dinerito para ellos, sino que están dejando de contaminar. Si vamos cinco personas en un coche, multipliquen. Es un quinto de emisiones frente a las cinco que teníamos que tener cada uno de nosotros. El primer número del cómic de Spiderman, Peter Parker, cuando hacía los poderes de Spiderman, lo primero que piensa es lucrarse. Y él empieza a entrar en peleas de boxeo para apostar hacia él. Él, claro, que es un estudiante universitario, un alfeñique, pues lógicamente todo el mundo apuesta en contra de él y él gana todas las peleas y se forra. En un momento de esas peleas, cuando está yéndose ya para su casa, un ladrón ha robado la recaudación de esa noche. Y el ladrón va corriendo, pasa delante de él y Peter Parker, a pesar que le piden que detenga al ladrón, no hace nada por detener al ladrón diciendo que no es problema suyo. Pues bien, ese mismo ladrón asesinará a su tío Ben a las pocas viñetas más. Si Peter Parker hubiera detenido al ladrón, su tío Ben seguiría vivo. Y es entonces cuando Stanley, el creador de Spiderman, reflexiona diciendo que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos tenemos unas responsabilidades, pero los que mandan en la sociedad tienen más responsabilidades todavía. Con lo cual tienen que hacer frente también a ese tipo de responsabilidades. Por cierto, en la película es el tío Ben el que dice de vida voz. No, es verdad. Es Stanley el que lo dice. Y claro, para estas grandes responsabilidades necesitamos líderes. Y yo no sé quiénes ustedes consideran que son sus líderes. Hombre, no se han visto la serie Peaky Blinders de Netflix. La verdad es que este tipo es un tipo, en fin, muy atractivo, pero es un mafioso. Es el líder, pero de un grupo de mafiosos que hace trampas continuamente, que asesina gente. Pues no sé yo si ese es. Este otro pollo, pues no lo sé si ustedes lo conocerán. Sus hijos seguro que sí. Su lenguaje, su forma de criticar a sus oponentes, al resto del mundo en YouTube, no es que precisamente sea, pero en cualquier caso está presente en mi casa por lo menos habitualmente. Los influencers, aquellas personas que dicen que tienen influencia sobre los demás. No lo sé si esto al final es una influencia real, es notoriedad, o al final es paripé, o postureo, que dicen los modernos. Pero en cualquier caso, yo prefiero tomar en consideración como líderes, por ejemplo, a Clara Arpa, que es la representante española de Lumborg, de Naciones Unidas. Es una mujer que ha sido capaz de vender 136 millones de euros a Arabia Saudí, un país que, por supuesto, saben ustedes que tiene una relación totalmente de normalidad con las mujeres. Bueno, pues esta ha sido capaz de venderle 136 millones de euros en ocho hospitales de campaña. Único proyecto en el mundo capaz de hacer esto. Nos enseñó en la muela recientemente también un ejemplo de hospital y era absolutamente espectacular. Ríete aquí de los hospitales más avanzados del mundo. En el desierto, para poder montar y desmontar. Con toda la tecnología, mucha de ella también aragonesa. Porque la verdad es que Clara si tiene otra cosa, no, pero es Baturra. Cuando vinieron los árabes a gasajarles, les plantó un cuadro de J que fliparon los árabes. Y Clara Arpa, una vez hecho este proyecto, ¿qué está intentando hacer? Pues desde luego crear agua en el desierto. Y el ejemplito que les había puesto antes de esa infraestructura hidráulica no es inventado, es de Clara Arpa también. Y lo está desarrollando ella ahora. ¿Y cuáles son mis referentes personales? No sé si ustedes han visto la película Campeones, pero desde luego está luchando con Blade Runner entre ser mi película favorita de la historia de la humanidad. No solamente por la maravillosa historia que cuenta, sino por la maravillosa lección de colaboración frente a la competitividad. Que la competitividad es necesaria. Todos estos chicos han tenido que competir, pero contra quienes competían todos estos chicos contra sí mismos porque ellos querían ser mejores. No competían contra los demás. Quedaron segundos en el partido. No pasa nada. Si es mejor ser subcampeón que campeón. No me digáis los submarinos son mejores que los marinos. El concepto. Veo que hay mucha juventud. No se ríen con este. Cuando pongo a Eduardo Manquiña no han visto la película Airbag, pero en fin. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo gestionamos todo este tipo de características? Pues gracias a la responsabilidad social corporativa y esa fe de corporativa engloba a todos. Podemos hablar de RSA, Responsabilidad Social, de las administraciones públicas. Podemos hablar de RSU, Responsabilidad Social, de las universidades, de RSE, de las empresas, de RSS, de los sindicatos, ¿por qué no? De RSO, de las ONGs, ¿por qué no? Pero el lenguaje es común para todos. Lo comentaba también Fermín antes. Tenemos que homogeneizar los impactos y la gestión de los impactos. Tú puedes ser una ONG pero si te has llamado a tus trabajadores dejas de ser una ONG. Tú puedes ser una administración pública pero si despilfaras los recursos y tienes todas las luces encendidas durante siempre y no te preocupas en gastar más o menos agua, serás una administración pública. Pero desde luego mediamentalmente serás un desastre. ¿Y cómo entendemos al final a la administración pública, a los sindicatos, a las empresas? Desde luego como ciudadanos corporativos. Nosotros estamos interactuando entre personas. Aquí yo no veo muchos robots. Yo veo personas. Sí, sí. Estamos en un instituto en la juventud pero esto es de la administración pública pero está también el comisionado y el gobierno de Aragón. Son instituciones ya pero las instituciones están hechas por personas y las personas son la clave de toda toma de decisión. Y al final ¿para qué estamos haciendo esto? Estamos en un seminario de innovación. Ana Serena es uno de los referentes internacionales en innovación pero no en innovación vacía sino en llevar a la práctica, en arremangarse y en llevar a la práctica. ¿Para qué? Para cambiar, para mejorar, para optimizar los procesos que es la base de la economía. La asignación deficiente de recursos escasos. ¿Y qué queremos? Innovación, transparencia, eficiencia y rentabilidad por supuesto porque si no hay sostenibilidad es imposible que consigamos avanzar. Si no hay sostenibilidad en cuanto se me gaste el dinero ya he abandonado toda posibilidad de generar impacto y generar desarrollo. Una dicotomía entre competitividad y colaboración. Se entienden las dos juntas perfectamente. Desarrollo sostenible, confianza, reputación, legitimidad, respuestas a las nuevas demandas del entorno. Y todo este enfoque de valor ¿cómo lo tenemos que realizar? Mediante un cuadro de mando integral que son allí donde tenemos que empezar a gestionar los indicadores. El profesor Walter White o Heisenberg yo siempre tengo dudas si Walter White se convirtió en Heisenberg o siempre había sido Heisenberg lo que pasa es que estaba escondido. Pero en cualquier caso en el episodio piloto de la primera temporada cuando habla a sus alumnos de qué es la química Walter White por aquel entonces Walter White les pregunta ¿qué es la química? La química hay mucha gente que dice que es el estudio de la materia y dice Walter White que no, que es falso. La química realmente es el estudio del cambio y de eso es de lo que estamos hablando aquí del estudio del cambio de la evolución. no sé si ustedes les han hecho alguna de la pregunta de en qué época histórica les hubiera gustado nacer. Desde luego yo lo tengo clarísimo. Hoy yo no quiero nacer ninguno hoy envidio a los niños que estén naciendo hoy la evolución de la sociedad es absolutamente maravillosa desde el punto de vista de la tecnología desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista de la esperanza de vida como que es un problema las pensiones. Aquí el problema es que estamos viviendo más años de la cuenta. Ese es el problema. El problema es que tenemos más salud. El problema es que la esperanza de vida llegamos a los 90. ¿Eso es un problema? Pues bendito problema. Otra cosa es que tendríamos que gestionar las herramientas adecuadas para ponernos todos de acuerdo y que el crecimiento sea sostenible pero eso es una bendición. Y ha cambiado todo en la sociedad y tenemos que ser conscientes. Ha cambiado los modelos de relaciones de la empresa. Antes tus relaciones con las empresas eran absolutamente explícitas. Ahora son implícitas. Realmente yo presumo cuando voy a Salou del Heraldo de Aragón y de tomarme un ámbar y no tengo ninguna relación comercial y empresarial. Yo cuando iba a Madrid a Colón y estaba el Banco Zaragozano y un letrero del Banco Zaragozano anda que no me inflaba yo del Banco Zaragozano era el de mi pueblo. Las relaciones han cambiado. Las relaciones ya no son solamente entre el equipo directivo. Ahora son entre todos los grupos de interés. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de medir el impacto real. Los objetivos han cambiado. Ya no intentamos maximizar el beneficio. Ahora lo que tenemos es de maximizar el impacto. Y ahí entramos en temas de salario emocional, de salario reputacional y por supuestísimo también salario económico. Pero a lo mejor yo prefiero tener flexibilidad en el trabajo que me paguen un pastizal para luego al final tener que estar amargado. porque a mí lo que me importa es mi felicidad, no el dinero. El dinero es una parte. Todos y cada uno modulamos en qué porcentaje se agrupan en una supuesta tarta. Y al final, fijaros que es que frente a los objetivos individuales, que es la máxima del capitalismo tradicional, nos encontramos con los objetivos colectivos. Es decir, si yo solamente reciclo, no salvo al planeta, no cumplo mis objetivos. Si todo el mundo reciclamos, objetivos colectivos, se recicla y entonces cumplo mis objetivos individuales. Si todos y cada uno de nosotros barremos nuestro trozo de calle, se barre la calle al final y queda limpia. Dice siempre Víctor Miñuales. El concepto de la empresa ha cambiado, ya no es un ente jurídico abstracto, sino que es un ente social. Ya no solamente los accionistas tienen del derecho de propiedad, sino que tenemos derecho de propiedad a todas aquellas personas que nos estamos viendo influidos por este tipo de actuaciones y desde luego el mercado ha cambiado. Es decir, el mercado es cualquier cosa menos perfecto. Esa hipótesis se rompió hace, vamos, cuando yo estudiaba primero de económicas en el año 88, José Antonio Viescas, por aquel entonces mi decano, ya me lo decía. Es decir, el mercado no es perfecto y quien te diga que el mercado es perfecto te está engañando. Existen lo que se llama en economía fallos del mercado. Por eso, desde luego tenemos que ser capaces de adentrarnos a él. Y solamente nos podemos adentrar en la sociedad desde un punto de vista ético, en donde tengamos claro cuáles son los principios en los que va a regir nuestro comportamiento. Los diez principios de pacto mundial, de pacto global de Naciones Unidas establecen las reglas de juego básicas para todos aquellas que se quieran considerar que sus comportamientos son éticos. Y de esta manera, ¿cuál es la definición de ética? Aquello que fomente el bienestar humano. Cualquier actuación que nosotros hagamos que vaya en contra del bienestar humano no es ética. Si yo le chincho a mi hermano pequeño no es ético. Si yo no atiendo a un alumno en clase porque me caen mal o porque molesta mucho, no es ético. Si yo pido una factura sin IVA para ahorrarme el IVA, no es ético. Esas son actuaciones pequeñitas. Lo podemos escalar todo lo que nosotros queramos. ¿Y cómo acometemos el concepto de ética? Hombre, pues hay muchas maneras de acometerlo. Una puede ser, por ejemplo, el coste-beneficio. Si yo me perjudico en tres para beneficiar a Ana en uno, pues a lo mejor no sería muy inteligente. ¿Por qué? Porque al final la suma del beneficio entre Ana y yo estaría restando. ¿Vale? Ahora, si yo me perjudico uno para beneficiar a Ana en tres, hombre, sí, porque la suma agregada sale dos. Eso podría ser más ético. Pero al final, insisto con Breaking Bad, la conciencia es cara. En este caso, ser ético conlleva también una serie de circunstancias. En este caso, por ejemplo, había un delator que estaba en la cárcel y había una posibilidad, era asesinar al delator. Claro, era amigo de uno de los dos, de Jesse Pickman. Claro, no le parecía ético matar a su propio amigo dentro de la cárcel, pero claro, si estaba en la cárcel podía delatarles y los podía meter a los dos a la cárcel. ¿Qué hacen al final? Pagan dinerito a otra persona para que vaya a la cárcel por él. ¿Cuánto? 80.000 dólares. Claro, Walter White dice, hombre, es que 80.000 dólares es una pasta. Y Sock Goodman, el abuelo, dice, amigo, es que la conciencia es cara. A lo mejor los atajos son más sencillos. Desde este punto de vista, yo les planteo un pequeño jueguecito y así ya vamos vamos acabando. Imagínense, tenemos cuatro individuos en la sociedad, el individuo 1, el 2, el 3 y el 4. Es el individuo 3 el que va a tomar la decisión. Y si toma la decisión A, genera una utilidad de 3 para el 1, de 3 para el 2, de 3 para sí mismo y de 2 para el número 4. Una utilidad agregada para la sociedad de 11. En cambio, si el individuo número 3 toma la decisión número B, la decisión letra B, genera una utilidad para el 1, de 3, para el 2, de 5, para él, atención tan solo de 2, o sea, se perjudica frente a la decisión A y para el número 4 una utilidad de 4 frente a la 2 que tenía antes. Es decir, una utilidad agregada de 14. ¿Qué piensan ustedes que el decisor número 3 tomaría? ¿Qué decisión tomaría? Ojo, no les digo qué decisión tomarían ustedes, que ya sé que todos tomarían la decisión. Digo, ¿qué piensan que tomaría el resto de sociedad? ¿Quiénes piensan que tomaría la decisión A? Y entiendo que el resto la decisión B. Es decir, que hay personas que piensan que la gente, no ellos mismos, la gente es capaz de tomar decisiones que les perjudiquen a cambio de beneficiar a los demás? He entendido eso, ¿no? Hay mucha gente que lo piensa, hay mucha gente que piensa en la bondad de la humanidad. A los que han pensado que la decisión A es la que tomaría la mayoría de las personas, les añado una hipótesis. ¿Qué pensarían de ese decisor 3 si el individuo 1, 2 y 4 fueran el padre, la madre, el hijo o el hermano? ¿Creen que seguirían tomando la decisión A o cambiarían y tomarían la B? A lo mejor cambiarían, ¿verdad? Al final está todo en el círculo que tenemos y somos nosotros los que somos capaces de modularlo, ¿no? Es decir, la ética no es tan sencilla al final, depende de muchas circunstancias. ¿Cuál creen que es un poco la forma de asignar recursos éticamente más correcta? La utilitarista, en donde el individuo 1 se lleva 10, el 2, 6, el 3, 2 y al final la utilidad agregada es 18. La igualitaria, en donde todos se llevan 3 o en el sentido de la justicia rolsirana, en donde el 1 se lleva 6, el 2, 5, el 3, 4 y al final el total se llevan 15. ¿Quiénes piensan la primera de todas? ¿La segunda? ¿Nadie piensa nada? ¿La tercera? ¿La tercera un poco? Pues ni para ti ni para mí. Café con leche para todos. Bueno, en cualquier caso no es sencillo. Aquí fíjense que estamos hablando no de utilidades marginales. Es decir, no es que un rico que tenga un millón de euros le dé un euro más. Ese euro más no vale nada. En cambio, para una persona que cobre 20 dólares al mes, un euro más es un pastizal. No, estamos hablando de un ejercicio simplemente de valores absolutos. En cualquier caso, no es sencillo. ¿Dónde está muchas veces el chiste del negocio? En ser capaces de alinear los intereses personales con los intereses colectivos. Es decir, si yo llevo a cabo un interés particular y consigo una serie de efectos particulares en las personas a las que me llevo yo esa decisión, estoy hablando de la gestión normal de negocio. Yo vendo un croissant, me lucro con la venta de ese croissant y el individuo que ha comprado el croissant tiene la satisfacción de haberse podido comer ese croissant. Eso es el negocio tradicional como se ha hecho. Si yo me siento en la obligación moral de llevar a cabo una serie de negociados y además estoy generando unos impactos positivos es entonces donde estoy hablando de una verdadera gestión ética en donde soy capaz de trascender al negociado tradicional del capitalismo tradicional que simplemente mira a los individuos y se pierde en el concepto genérico. Adam Smith, el padre de la economía moderna, el padre del capitalismo moderno, decía que si todos y cada uno miramos por nuestro negociado al final lógicamente se maximiza la utilidad de la sociedad. El planteamiento desde Cultura RSC que hacemos es distinto. Si todos y cada uno de nosotros miramos por los intereses de todos y cada uno de ustedes al final todos están mirando también en función de todos y se beneficia también el beneficio individual. Es decir, es el beneficio colectivo el que genera beneficio individual y es mucho más valorable que no que el beneficio individual sea el que tenga que generar el beneficio colectivo. De tal manera que las grandes entidades lo que hacen precisamente es hablar de una matriz de materialidad en donde se establece aquello que les importa no solamente a sus grupos de interés más cercanos pueden ser por ejemplo accionistas o pueden ser por ejemplo clientes sino trascender qué me interesa a mis trabajadores qué interesa a la sociedad qué interesa también al resto de participantes. Y yo ya lo dejaría por aquí en todo caso creo que ahora tenemos un cuarto de hora y podemos tener también algún tipo de preguntas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos